Hola amigos, aprovechando la temporada de mango, hoy les he traído esta delicia para emprender o para que usted disfrute en casa. Haremos bolos helados y esta nieve o helado cremosito de mango. Esta receta es sencilla de preparar, se la hace con pocos ingredientes y estoy segura que les va a encantar. Los helados no necesitan, escuchen, no necesitan de crema para que queden así de suavecitos. Bueno amigos, sin más, empecemos con este video. Como les dije, vamos a necesitar solo un litro de pulpa de mango, si tiene más, utilice más, tiene que estar bien dulce. Un litro de leche, una taza de agua, agua al ambiente. Vamos a endulzar con media taza de azúcar o puede usar leche condensada y el espesor o la cremosidad se lo va a dar esto, 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Empecemos. En una olla vamos a poner, no toda la taza del agua, dejaremos un poquito y aquí la vamos a llevar al fuego. Mientras esta agua hierve, en este poquito de agua que dejamos, vamos a poner las 3 cucharadas de maicena o la fécula de maíz. Esto es lo que va a hacer que nuestro helado quede cremosito. Cuando el agua ya esté hirviendo, aquí cocinaremos la maicena. La maicena se cocina en pocos minutos, entonces aquí vamos a contar de 3 a 5 minutos sin dejar de mover para que no se nos pegue. Bueno, esto se va a hacer como una gomita bien espesa, por eso es que no debe de dejar que se le pegue, no debe de dejar de mover, hasta que esté 100% cocido. Además, esta maicena se cocina pronto. Y la tenemos lista, ya no sabe a nada crudo y la vamos a dejar que se nos enfríe. Miren, ahí. Esta receta no va a llevar gelatina, no, esto es lo que le va a dar la cremosidad. Aquí yo tengo la pulpa del mango ya sacado. Es preferible que utilice mango bien madurito. Y lo que vamos a hacer es alicuar poco a poco la pulpa del mango con un litro de leche. Si usted quiere o puede o tiene más pulpa de mango, le puede añadir un poquito más, pero aquí estamos necesitando un litro de pulpa de mango sin agua. Lo que vamos a hacer es que licuaremos poco a poco. Noten que la maicena ya está fría. Pondremos pulpa, pondremos la maicena fría, le añadiremos la leche y aquí también le vamos a poner el azúcar. Si usted no quiere usar azúcar, puede utilizar un poco de leche condensada y si de pronto no quiere ninguna de las dos, le quiere poner azúcar, la azúcar que usted utiliza le puede añadir y si no quiere añadirle nada de azúcar, también puede dejarlo así. Esto vamos a licuar hasta que quede bien cremosito, bien licuado, así como aquí. Yo voy a continuar licuando porque tengo más pulpa, como vieron, y tengo también más leche. Bueno, tengo de todos los ingredientes, tengo la mitad. Y así, cuando ya tengamos todo licuado, vamos a hacer primero esta parte que están viendo ustedes aquí, la voy a dejar para tener la nieve o el helado cremosito para poner en bolitas. Esto lo voy a dejar ahí y con esto vamos a preparar primero los helados. Yo tengo estos vasitos plásticos, puede utilizar cualquiera, los que tiene de aluminio, algún vasito de casa o puede utilizar esto. Bueno, yo les voy a mostrar que con la misma mezcla o con la misma receta podemos tener tres presentaciones diferentes para nuestros helados. Bueno, miren. Y aquí les voy a poner estas paletitas artesanales que son pesaditas. Bueno, se les voy a poner acá, usted puede ponerle cualquiera. Como les ofrecí, vamos a hacer estas paletitas. También vamos a hacer el helado para raspar y juntamente los bolos que se hacen con estas bolsitas plásticas. Puede ser los helados o los bolos del tamaño en que usted prefiera. Y aquí, en estas bolsitas, puede utilizar un embudo o puede rellenar directamente así como aquí. El tamaño, como les dije, de los helados, de las paletas, de los bolos, dependerá de su gusto. Por lo general, nosotros tenemos que aprovechar de preparar esta receta cuando hay temporada de fruta. Y ahora ya está la temporada, entonces tenemos abundante más. Ahora, esto que yo voy a dejar para raspar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar a congelar, pero tenemos que llevarlo con una tapa. Póngale una tapa si tiene algo que le calce ahí o puede ponerle papel fin. Antes de que se forme la capa, con un tenedor, vamos a raspar. Este proceso lo vamos a hacer todas las veces que sean necesarias para que esto no se forme como un penco, aunque realmente no se va a hacer como un penco, sino que le vamos a meter aire al helado de esta forma. Miren, vamos a congelar y a ir raspando poco a poco, como aquí. Aquí ya tiene como un par de horas en el congelador y miren, vamos a mezclar antes de que se forme la capita de hielo arriba. Y esto vamos a seguir haciendo. Noten cómo se empieza a pegar. Si usted tiene un recipiente de aluminio como este, ponga ahí el helado porque el aluminio o el metal es bueno para transferir calor o temperaturas, entonces va perfecto para hacer el helado. Ponga así en una bandejita de metal y vaya raspando, vaya haciendo este proceso hasta que el helado esté completamente firme. Y ya pasó una noche entera. Yo no he dejado de mover este helado. Las paletitas están firmes. Esto quedó hermoso, está cremosito y los bolos también quedaron muy bonitos. Miren. Vamos a sacar los helados o las paletitas. Por lo general se la saca con un vasito con agua o también puede hacerlo con el calor de sus manos. Solo tiene que ponerlos unos segundos en el agua fresca. No es agua caliente para que no se nos vayan a hacer aguados pronto. Miren, están hermosas nuestras paletas. Yo las voy a poner sobre hielo porque, como ustedes saben, yo vivo en la costa y para que no se me hagan agua, entonces los voy a poner aquí. Y ahora vamos a servir nuestro helado cremosito. Miren, está muy suavecito. No necesitamos ni de crema de leche. No necesitamos una máquina para hacer helados para obtener este resultado. Vamos a raspar y lo podemos servir en vasitos, en copas, en barquillos, en lo que usted prefiera. Decórelo así de hermoso. Y yo he decorado con un poquito de menta y unas rodajitas de mango madurito. Bueno amigos, espero y se animen a preparar esta delicia porque con una misma receta hemos obtenido tres presentaciones distintas para emprender o para disfrutarla en casa. Aunque ustedes vieron que esto salió cremosito, vamos a probar esta paleta. Noten que hermosita nos quedó, amigos, y esto es delicioso. Ustedes tienen que preparar esta receta no solamente para emprender, sino también como para compartir en familia, para consentir a los niños o para consentirse usted mismo. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Bye, bye. ¡Qué delicia, amigos! ¡Qué delicia!